Mírame, todo este mar de sangre temblándome de centro a centro, mi pobre sílaba de carne, como si de pronto el planeta se me viniera al labio, a las manos. Se rompe mi voz y me rompo todo entero. Mírame, no entierre sin lucha bajo una lengua fría mis ojos despoblados. Yo sigo esperando que el amor es posible. No dejes la trampa del silencio en mis labios. Yo sigo creyendo que el amor es posible. Besaré contigo cualquier piedra de musgo. Besaré los nudos de cualquier mar poblado, aunque el universo destile sus vértices completos. Yo haré por ti cualquier vuelo loco, cualquier vuelo loco. Mírame, no dejes que caiga la luna en mis manos vacías, que no se nos queden los nombres tan solos. Yo sigo diciendo que el amor es posible. Sigo afirmando que el amor es posible. Que el amor es posible. Que el amor es posible. Mírame, no dejes que caiga la luna en mis manos. Gracias.